Música Bienvenidos a un nuevo video, soy BebeMilo y estamos en una video reacción de un escuela de monstruos Una animación de Minecraft que me dijeron que está super super guay Y la quiero ver junto a ustedes y voy a ir reaccionando a el video mientras la voy mirando junto a ustedes Recuerden que si les gusta esta video reacción tienen que dejar un gran like Y voy a volver a hacer más reacciones Y me pueden dejar en los comentarios que otras reacciones quieren de que otros videos Para yo verlas y reaccionar junto a ustedes Vamos a ver si les gusta y voy a poner play A ver, hola Es una escuela, escuela de monstruos Ahí está el profesor de los monstruos A ver Mucho silencio Muy bien Hagan silencio A ver ¿Quién fue? Alguien se tiró un pedito ¡Hulú! Había sido el zombie ¡Qué tonto zombie! Mira Se ha tirado ¡Hulú! ¿Otro más? ¿Ha sido tú, creeper? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Fue el pigman! ¡Fue el... ¡Hulú! ¡Hulú! Lo mató Se hizo el tonto y se fue ¡Granny! ¡Hulú! ¿Qué pasó? Hoy les va a enseñar algo de Granny Un portal al mundo de Granny A la casa de Granny Se asustaron todos A ver ¡Hulú! Lo va a pasar primero el zombie ¡Pobrecito el zombie! ¡Adiós zombie! Creo que Granny te matará ¡Hulú! ¡Vamos! Le dijo Lo reto ¡Hulú! ¡Vamos! ¡Está temblando! ¡Hulú! ¡Te quiero ver a ti después, esqueleto! ¡Ahí está! ¡Muy bien hecho! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Hulú! ¡Ahí está, mira! ¡Hulú! ¡Se asustó el esqueleto! ¡Ahí está! ¡No! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Hulú! ¿Qué es eso? ¡Mira, mira! ¡Ahí están! ¡Qué es eso! ¡Son zombies! ¡Ahí vienen todos los monstruos! ¡Está el Enderman! ¡El Pigman! ¡El Ghast! ¡El Slime! ¡Acá está el profesor! ¡Bienvenidos a la casa de Granny! ¡Dice! ¡Hulú! ¡Se cerró la puerta! ¡No, no, no! ¡Abre la puerta! ¡Que yo quiero pasar! ¡Por un demonio! ¡Creo que está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Dijo! ¡Oh! ¡O estamos atrapados! ¡Algo así! ¡Se hace de noche! ¡No quiero que se haga de noche! ¡Hulú! ¡Un perrito! ¡Un lobo! ¡Hulú! ¿Por qué le tiras con eso? ¡Es un poco malo el Wither! ¡Pobrecito el perrito! ¡Play or Die! ¡Juega o muere! ¡Dice ahí! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Tenemos que jugar para salir de aquí! ¡Algo así dijo! ¡No sé! ¡Tú primero, zombie! ¿Por qué me mandan siempre primero el zombie? ¿Por qué? ¡Por un demonio! ¡No quiero que sea primero el zombie! ¡Quiero que sea el Wither que se porta mal! ¡Hulú! ¡Vamos, zombie! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Que viene Granny! ¡Ten cuidado! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal? ¡No! ¡No hagas ruido, zombie! ¿Por qué hace ruido? ¡Hulú! ¡Ahí está Granny! ¡Escóndete, zombie! ¡Escóndete! ¡Allá adentro! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Está asustado el zombie! ¡Ahí está Granny! ¡Con el palo! ¡Cuidado! ¿Se dio cuenta que alguien anda por ahí? Creo que no lo vio, creo que no lo vio ¡Está desesperado el zombie! ¡Pobrecito! ¡Vete, vete Granny! ¡No agarres al zombie! ¡Ahí está! ¡Se ha salvado! ¡Vamos, zombie! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Encuentra la salida y así sale, zombie! ¡Me da mucha lástima el zombie, ¿sabes? ¡Hulú! ¡No! ¡No! ¡Lo he escuchado! ¡Corre, zombie! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no se puede esconder aquí! ¡No! ¡No! Creo que Granny lo va a atrapar ¡No, no! ¡Lo ha atrapado! ¡No! ¡No! ¡Ha atrapado al zombie! ¡No puede ser! ¡El zombie ha muerto! ¡Me da mucha tristeza, pobrecito zombie! ¡¿Quién sigue ahora?! ¡No! ¡El esqueleto! ¡Adiós, esqueleto! ¡Te toca a ti! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pobre esqueleto! ¡Granny lo va a agarrar! ¡El esqueleto es flaquito! ¡Se puede esconder abajo de la cama! ¿Qué dicen ustedes? ¡A ver! ¡Ulo! ¡Se asomó! ¡No! ¡Lo está matando al zombie! ¡Granny! ¡Vamos! ¡Vete, esqueleto! ¡Vete! ¡Vete rápido! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Pero, esqueleto! ¡Tanto! ¡No ve que... ¡Pero! ¡Poder demonio! ¿Qué haces, esqueleto? ¡Cierra la puerta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Escóndete! 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 ¡Por favor! ¡No quiero que te maten a ti, esqueleto! ¡Ahí se escondió abajo de la mesa! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Qué fuerza que tiene ese esqueleto! ¡Oh! ¡Está asustado el esqueleto! ¡No! ¡Ulo! ¡Wasted! Creo que murió el esqueleto también No puede ser El zombie y el esqueleto ya los mataron ¡Eres mala, Granny! ¡No! Esqueleto die Ha muerto ¿Quién sigue? ¡No! ¡El Creeper! ¡Oh! ¡Pobre Creeper! ¡Adiós, Creeper! ¡Ulo! 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 ¿Lo escuchó? Es que el esqueleto no puede ir tranquilo Porque hace mucho ruido El Creeper Quiero que todos dejen un gran like Si les gustan estas clases de animaciones Y yo voy a seguir grabándolas, eh Ustedes me tienen que decir Si les gustan mucho Tienen que suscribirse Todos los que están mirando también este videito Suscríbanse Porque vendrán más animaciones Y tú tienes que ser parte de esta familia Ya somos casi dos millones ¡No, Creeper! ¡No! ¡Explota, Creeper! ¡Explota! ¡Vamos! ¡Explótala! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, Creeper! Yo sabía que tú eras bueno, Creeper ¡Vamos! ¡Toma ya! Creeper explotó Así que ya está Ya no sirve para nada Por lo menos le pegó una paliza Slime ¡Oh, no! El slime es un poco tonto, creo La patita Se le quebró la patita ¡No! Slime, pobrecito No es un cheesecake Es un slime ¡Ulo! Pero es muy mala esta Granny Enderman Es tu turno Adiós ¡Ulo! No entra en la cama Es muy largo Pero el Enderman se puede escapar Es fácil Vamos, Enderman Tú puedes ¡Ulo! ¿Qué hace Núcleos ahí? ¡Ulo! ¡Ebola! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola! Se va a pinchar Ten cuidado con eso Muy bien Lo ha pateado ¡No! ¿Qué haces? ¿Un Enderman con Ébola? ¿Qué le pasa? ¡No! Mucho poder Se murió el Enderman también ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Enderman fail ¿Quién sigue? ¡El Ghast! ¡Ulo! ¡Ulo! ¿Qué quiere ir el... El Pikman? ¡Oh! ¡Ulo! Se cayó Mira, mira los músculos Que tiene el Pikman ¡Ulo! A ver si te enfrentas a Granny Y tienes tanto valor ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Se enamoró Granny! ¡Se enamoró Granny del Pikman! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasó? ¡No lo vas a matar Granny! ¡Ulo! ¡Le pidió el número! ¡Le dio el número de Telefike! ¡Eso es el malo número! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo ha sacado por otro país! ¡No puede ser esto! ¡No, no, no! 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 ¡A ver qué te pasa ahora! ¡Ulo! ¿Qué es esto? ¿Pero por qué flota? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¡John Cena! ¡Granny Dye! ¡Murió Granny! ¡Oh, oh, oh! Creo que... Creo que... Creo que... ¡Van a salir del portal! ¡Se abrió el portal! ¡Van a volver a la escuela de monstruos! ¡Qué suerte! Él tiene porque todos se murieron y él... A ver si vuelven... ¿Vuelven todos? ¡Ahí están todos! ¡Los trae el Wither! ¡Esqueletón! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tíralos a todos! ¡Vamos! Al final el Wither... El esqueletón lo salvó a todos ¡Vuelo! Mira, el gas... Quedó todo aplastadito, pobrecito ¡Muy bien! ¡Han logrado escapar del portal de Granny! ¡Muy bien! ¡Hola! Se salvaron Todos se salvaron ¡Muy bien! La escuela de monstruos ha terminado ¡Miren cómo quedaron todos! Están todos destruidos, pobrecitos ¡Ja, ja! No más Granny por hoy ¡Ja, ja! Estuvo muy bueno Muy buena esta animación ¡Me encantó! ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustó mucho? A mí me encantó mucho también Espero que les haya gustado Esta nueva animación Que he traído hoy Recuerden que si les gustan estas animaciones Y verlas junto a mí Me tienen que poner en los comentarios Me encanta ver las animaciones Junto a ti, Bebe Milo Y tienen que dejar un gran like Para saber que les gusta mucho Y subir otras Así que bueno, espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en la siguiente animación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!